Música Dicen por ahí que soy un tonto porque si me he enamorado de ti Ya quiero un tiempo si te sigo esperando aquí En este lugar en donde vivimos nuestro amor Dicen por ahí que es una lástima que siga yo aferrado a ti Que tú no vayas esta pena que yo sufro por ti Y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste tú Y yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Música No te voy a olvidar Que llegará alguien que me ofrezca un nuevo amor de verdad Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Pero les digo yo Que mi destino solo eres tú Y que es cierto que eso no puedo cambiar Por eso sé que un día volverás Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste tú Y yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando Y yo te esperaré Porque yo sé que un día volverás Música Música Si tú Así lo quisieras Todo mi corazón Música Si tú Así lo quisieras Por toda la vida Sería yo Sería yo para ti Música Y si tú Me dieras una seña Y sentes lo mismo Me harías tan feliz Pero es inútil Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Siempre he sido un soñador Y hasta ni a quien me quieras Soñando estaré Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Música Si tú, te lo pidieras, la luna, sol y estrella, pondría yo a tus pies. Y si tú, a mí me quisieras, lo habría el sueño más lindo, que esa realidad. Pero es inútil soñar, pues ni sabes quién soy yo, yo para ti no existo. Por ti me muero yo, pero lo vuelvo a cambiar, siempre he sido un soñador. Y hasta bien que me quieras, soñando estaré yo. ¡Gracias! Será fe que yo encontré, una voz de ternura, que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy de este lado. Por estas calles esperando encontrar, a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Voy de este lado, mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré, desvelado y sin amor. Será fe que yo encontré, una voz de ternura, que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy de este lado. Por estas calles esperando encontrar, a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Voy de este lado, mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré, desvelado y sin amor. Música 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 Sabes amor, después de tanto tiempo de no venirte a ti, no sabes cuánta falda me hace tu calor, y no puedo vivir si tú no estás aquí. Música 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 Sabes amor, me dan ganas ir a buscar de donde estés, y recorrer el mundo buscando tu amor, me estoy desesperando yo por tu querer. Música Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú, Música 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 He tratado otras veces, de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo, que no me hagas sufrir más Que te cuida donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella, que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré He tratado tantas veces, de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces, de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento, de que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo, que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas, que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella, que me puedas perdonar Si algún día te he fallado, si algún día te hice mal Le pediré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer estuve llorando por tus lindos besos, esos besos que yo extraño mi amor Y te lo pido ven, y te lo pido regresa amor, y te lo pido por favor que regreses a mi lado Y te lo pido ven, y te lo pido regresa amor, y te lo pido por favor que regreses a mi lado Ayer estuve sufriendo por tu cariño, tus abrazos cariñosos así mi amor Ayer estuve llorando por tus lindos besos, esos besos que yo extraño mi amor Y te lo pido ven, y te lo pido regresa amor, y te lo pido por favor que regreses a mi lado Y te lo pido ven, y te lo pido regresa amor, y te lo pido por favor que regreses a mi lado No, 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 no No, no, no Chica 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 Y te lo pido, ven, y te lo pido, regresa amor Y te lo pido, por favor, que regreses a mi lado Y te lo pido, ven, ven, y te lo pido, regresa amor Y te lo pido, por favor, que regreses a mi lado No hay Tan solo un hábito Un hábito de tu sol Y es que con solo un cachito Un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo O me caería al suelo Por ti amor Oh no Tan solo Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un hábito de tu corazón Un cachito de tu corazón Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle O a mi corazón que deje de latir Más bien no olvides el sol No, no repitas el sol Te pido amor Oh no Tan solo Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un hábito de tu corazón Soy un hábito de tu corazón Un cachito 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 de tu corazón Ella es mi sueño adorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora, como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa, a esa chica yo la quiero para mí Para mí Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora, como mi padre te adora a ti Ella es así, los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa, a esa chica yo la quiero para mí Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yo la quiero, amada Yo la quiero, amada Yo la quiero, amada Dices que esta vez te vas para siempre Alguien como tu no puede esperar Ya te aborri con mis anhelos Quieres buscar a alguien igual que tu No te odio ni tengo coraje Deseo que siempre estas feliz Vete a buscar a aquel el que te hace feliz Vete a buscar a aquel el que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Mereces algo mejor Música Que te saca y te compra cosas Y tu le das amor hasta el morir No te odio ni tengo coraje Solo puedo ver que estas feliz Vete a buscar a aquel el que te hace feliz Vete a buscar a aquel el que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel el que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel el que te hace reír Vete a buscar a aquel el que te hace reír Me preguntaba cómo estás Cómo te encuentras Y aunque no me lo creas No dejo de pensar Si eres feliz Si te hago falta O si encontraste en otro amor Lo que buscabas Fue difícil comprender El por qué dijiste adiós Me preocupa no saber Si alguien te ama como yo Y quién te cantará al oído Quién te abrigará cuando sientas río Quién te entregará a su vida por completo Quién te hará tocar con las manos en el cielo Quién te abrazará cuando te sientas sola Quién te secará las lágrimas y llorás Quién podrá lograr que me consola un beso Tu llanto No puedo continuar sin tu presencia Pues son inevitables Pues son inevitables Las ganas de llorar Fue difícil comprender Qué fue lo que me faltó Y de todo corazón Te deseo lo mejor Y quién te cantará al oído Quién te abrigará cuando sientas río Quién te entregará a su vida por completo Quién te hará tocar con las manos en el cielo Quién te abrazará cuando te sientas sola Quién te secará las lágrimas y llorás Quién podrá lograr cambiar con solo un beso Tu llanto Tu llanto Y quién te cantará al oído Quién te abrigará cuando sientas río Quién te entregará a su vida por completo Quién te hará tocar con las manos en el cielo Quién te abrazará cuando te sientas sola Quién te secará las lágrimas y llorás Quién podrá lograr cambiar con solo un beso Tu llanto Oh 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 ¡Gracias por ver! 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 Tú me has llevado a la cima donde se olvidan las penas y se divisa la gloria Yo, como siempre te digo, que por encima de todo, eres mi único amor Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino, no me vayas a fallar Hoy que más te quiero, porque en realidad, eres lo que más quiero Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino, no me vayas a fallar Hoy que más te quiero, porque en realidad, eres lo que más quiero Eres lo que más quiero, anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino, no me vayas a fallar Hoy que más te quiero, porque en realidad, eres lo que más quiero Porque en realidad, eres lo que más quiero Porque en realidad, eres lo que más quiero Porque en realidad, eres lo que... Oiga, mediusito, quiero explicarle Quiero que me digas, ¿cómo le haré? Para que me entiendas, esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo Oiga, mediusito, quiero explicarle Quiero que me digas, ¿cómo le haré? Para que me entiendas, esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo ¿Cómo le haré? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo No sé cómo has podido tú Entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada Y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños Y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso Porque me noté un latido Me robaste el corazón Te has convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Hasta yo mismo me sorprendo Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido Te has convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Estoy sentado al lado del teléfono, con un tolto espero su llamada Tan solo quisiera escuchar su voz, quisiera saber si aún me amas Sigo esperando y miro a mi reloj, pregunto cuánto tardará su llamada Había prometido, iba a hablarme hoy, el tiempo pasa entiendo la esperanza Tal vez esté durando encontrarme aquí, por eso no ha querido llamarme Tal vez esté con alguien y ya se olvido de mí Ya no sé qué hacer, no sé si piensa en mí, solo quiero estar él Si me ama o no me ama, me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere, soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber, pues ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama Sigo esperando y miro a mi reloj, pregunto cuánto tardará su llamada Había prometido, iba a hablarme hoy, el tiempo pasa entiendo la esperanza Tal vez esté durando encontrarme aquí, por eso no ha querido llamarme Tal vez esté con alguien y ya se olvido de mí Ya no sé qué hacer, no sé si piensa en mí, solo quiero saber Si me ama o no me ama, me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere, soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber, pues ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama Si me ama o no me ama, me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere, soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber, pues ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama o no me ama Si me quiere o no me quiere Si me ama o no me ama Si me quiere o no me quiere Si me ama o no me ama Hace días que no duermo Es tu ausencia la que me roba el sueño Siento celos al imaginarte Que le entregas a otro tu cuerpo Tus desprecios son espinas Que desgarran lentamente al corazón Y no puedo, no logro olvidarte Aún te amo, pero quisiera odiarte A ver si así ya logro sacarme Este cariño que me duele a cada instante Cuando vivo el día en que lo lloras Engañaste a mi pobre corazón Ya no quiero sufrir Me cansé de llorar Me cansé de buscar una salida Para dejarte de amar Me he llegado a preguntar Que si tan malo fui Hoy tu amor es un castigo Que tal vez yo merecí Ya no quiero sentir Este inmenso dolor Hoy vivo un laberinto sin salida Y he perdido una razón Algún día tú sufrirás Como yo sufrí por ti Te pagarás cuando te sangren las heridas Y te vas a arrepentir Y no puedo No logro olvidarte Aún te amo Pero quisiera odiarte A ver si así ya logro sacarme Este cariño que me duele a cada instante Cuando vivo el día en que lo lloras Engañaste a mi pobre corazón Ya no quiero sufrir Me cansé de llorar Me cansé de buscar una salida Para dejarte de amar Me he llegado a preguntar Que si tan malo fui Hoy tu amor es un castigo Que tal vez yo merecí Ya no quiero sentir Este inmenso dolor Hoy vivo un laberinto sin salida Y he perdido una razón Algún día tú sufrirás Como yo sufrí por ti Pagarás cuando te sangren las heridas Y te vas a arrepentir Como quisiera que Sonara ese teléfono Diciendo que eres tú Que ya me has perdonado Que nunca terminamos Que solo estás buscando La manera de empezar Reconozco que estoy confundido Que mi amor era solo para ti Tanto tiempo que hemos compartido Cada cosa de ti Me hacía tan feliz Las apariencias invadieron mi vida El dinero esponjó mi sentir Tu figura estaba tan perdida Y mi estilo afectaba Y te dejé partir No puedo encontrar A nadie que me haga como tú reír Solo espero que un día tú me llames Solo espero que un día tú me llames Para volver a vivir Como quisiera que Sonara ese teléfono Diciendo que eres tú Que ya me has perdonado Que nunca terminamos Y solo estás buscando La manera de empezar El tiempo pasará El tiempo pasará Y solo los recuerdos En mi mente vivirás Torturando mi cerebro Tentando mis anhelos Diciendo eres un tonto Pues la dejaste ir Y ese irido que habíamos soñado Nunca va a existir Las apariencias invadieron mi vida El dinero esponjó mi sentir Tu figura estaba tan perdida Y mi estilo afectaba Y te dejé partir No puedo encontrar A nadie que me haga como tú reír Solo espero que un día tú me llames Para volver a vivir Como quisiera que Sonara ese teléfono Diciendo que eres tú Que ya me has perdonado Que nunca terminamos Que solo estás buscando La manera de empezar El tiempo pasará Y solo los recuerdos En mi mente vivirás Torturando mi cerebro Tentando mis anhelos Diciendo eres un tonto Pues la dejaste ir Y ese irido que habíamos soñado Nunca va a existir Como quisiera que Como quisiera que Sonara ese teléfono Diciendo que eres tú Que ya me has perdonado Que nunca terminamos Que solo estás buscando La manera de empezar El tiempo pasará El tiempo pasará Y solo los recuerdos En mi mente vivirás Torturando mi cerebro Aumentando mis anhelos Diciendo eres un tonto Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarte Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Puede ser que un día Nos volvamos a encontrar Para ver de aquello Que al final Nos separó Puede ser que un día Nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor Que ahora se rompió Puede ser que un día Nos volvamos a encontrar Para ver de aquello Que al final Nos separó Puede ser que un día Nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor Que ahora se rompió Puede ser que entonces No se atarde Puede ser Porque siempre necesitas Tiempo en el querer No me digas No me digas que ya Nunca me podrás amar Porque te empeñas En negar Que yo te puedo hacer feliz Que te puede amar Como te amo yo Por vocación Que te puede amar Como te amo yo Sin condición Por eso creo que Aunque me dejes Un día Vamos a volver Puede ser Puede ser que entonces No se atarde Puede ser que no se atarde Tiempo en el querer Respiras Porque asesina mi ilusión Tiempo en el querer